Música Esta es la primera jornada del AICATEL RIM CLASSIC 2016 Música Un evento que trae muchas expectativas para todos los surfistas, todos los que estamos acá queremos empezar la temporada de surf de la mejor manera Música Las condiciones, la verdad que no podría estar mejor, hoy te digo que es el mejor día hay un poco de viento pero las olas están la verdad que muy, muy lindas Música La verdad que las olas están muy buenas, yo creo que para las finales va a estar un poquito mejor así que nada, a ir con todo una vez más Música Música Música